... Reafirma operación de prueba lineal eléctrica Chiapas, Guatemala. Aproban también instituir medalla Manuel Velasco Suárez en el Congreso del Estado. Queremos un federalismo fuerte y responsable, dice el presidente Enrique Peña Nieto. El gobernador Manuel Velasco Cuello asiste a la entrega del Premio Nacional de Investigación 2014. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un placer saludarlos. Hoy es viernes 7 de noviembre de 2014 y mire usted en esta entrega del Premio Nacional de Investigación 2014 salió ganador un chiapaneco, es un estudiante de la UNASH. Déjeme decirle también que ayer mi productor Paco Chalona me puso a trabajar y ya le puedo contestar la pregunta de ayer. Resulta que el Colegio de Árbitros Profesionales de la Federación Mexicana de Fútbol amenazaba con un paro y no pitar en la jornada 16 del fútbol mexicano que inicia precisamente el día de hoy. Pedían un mejor trato de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol. Además, pedían un ajuste de sueldos y que no radicaran forzosamente en el Distrito Federal. Bueno, pues hubo una reunión con Justino Compeán, que es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y pues fueron aprobadas todas sus peticiones a los árbitros profesionales, independientemente también de que en esas solicitudes que le hicieron a la Federación Mexicana va a entrar en calidad de asesor Edgardo Codesal, el árbitro profesional e internacional ya retirado. No más que sus actividades van a empezar el primero de enero. Así que fue un susto nada más que nos llevamos los aficionados al fútbol de que se iba a quedar sin jornada esta afición mexicana porque en la 16 pues tenían planeados los árbitros no pitar, sino le aceptaban todas sus propuestas. Bueno, pues de una vez les adelanto que hoy la jornada 16 va a jugar el Querétaro recibiendo al Morelia y el equipo de El Santos de Torreón recibe al Pachuca. Son los dos partidos de hoy viernes y al final del noticiero, como todos los días, le vamos a dar la tablita de quiénes van a jugar, en dónde y a qué horas, aunque se tojan muy interesantes dos partidos, que es el Cruz Azul recibiendo a Pumas y el Toluca recibiendo a las Águilas de la América. Bueno, pues entramos de una vez en detalles y le informo que aumentan casos de enfermedades estacionarias en el Estado. Aumentan en consultorios los casos tratados por enfermedades derivadas de cambios de clima, entre las cuales las más comunes son las asociadas con la garganta y las vías respiratorias. Así lo mencionó el médico Bernardo Hernández Luna, quien agregó que no obstante, todas son tratables. Con información de Diana Ramírez, para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder, Cristina Flores. Mire, allá en la Ciudad de México, integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal preparaban anoche un nuevo reporte de las investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Vieron a conocer las fuentes gubernamentales que hoy se va a dar a conocer precisamente el avance. Los convocados se reunieron la tarde del jueves a puertas cerradas, no se les permitió el uso de sus celulares y planeaban una conferencia de prensa para la tarde del viernes, o sea, para el día de hoy, esta conferencia de prensa. Paralelamente, los padres de los estudiantes desaparecidos, el 26 y 27 de septiembre, dieron a conocer que hoy habrá una reunión en Guerrero con el procurador Jesús Murillo Caran, quien les dará más información del caso. Así que, hoy por la tarde, se van a saber prácticamente los avances, otros avances que hay sobre la desaparición de 43 estudiantes y el trabajo que vienen realizando las policías federales, coordinadas por la Procuraduría General de la República. Aquí en Chiapas, uno de los principales estados madereros a nivel nacional. Chiapas se perfila como uno de los mayores productores maderables a nivel nacional, junto con Veracruz, Tabasco, Campeche y Puebla. Así lo informó la Comisión Nacional Forestal CONAFOR. Se tiene registro de una superficie plantada de 269.661 hectáreas a nivel nacional, según los datos comerciales sobre la plantación forestal, de las cuales 168.283 hectáreas corresponden a plantación maderable, lo cual equivale a un 64.4%. Con información de Diana Ramírez, para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder, Cristina Flores. Aquí le vamos a conocer de la licitación que se hizo para la construcción del tren rápido de México a Querétaro. Y fíjese usted que dice mi mamá que siempre no. El presidente Enrique Peña Nieto ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte revocar y reponer el proceso de licitación para la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro. Anoche el secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, detalló que con la decisión del presidente, se busca darle más transparencia al proyecto ferroviario y que participen más empresas. Es que es una sola empresa la que participó en la licitación y como que hay ciertas dudas de algunos sectores que también querían participar y pues como que les entró ñañaras como decimos acá y dijeron ¿saben qué? Mejor no, le vamos a dar para atrás y vamos a lanzar una nueva convocatoria. Apenas el lunes la obra había sido adjudicada a un consorcio encabezado por la paraestatal china Railway Construction Corporation en alianza con cuatro compañías mexicanas y la empresa estatal francesa Sistra. En un comunicado la Secretaría de Comunicaciones y Transporte informó anoche de la decisión en razón de las dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública. Resaltó que el presidente tiene la sensibilidad de lograr que el proceso de licitación esté alejado de duda alguna por parte de la sociedad y del Congreso y refrendó que el procedimiento siempre estuvo en tiempo y apegado a términos legales. Consideró que fue la decisión más conveniente. La obra había sido fuertemente criticada en los últimos días, incluso ayer por la Cámara de Senadores, por legisladores del PAN al otorgarse a esa empresa la única participante. En entrevista, Ruiz Esparza dijo que ante las dudas el presidente tomó la decisión de revocar el fallo. Así que se va a lanzar una nueva convocatoria para que participen más empresas y la que dé mejor precio y calidad seguramente se va a llevar esta obra tan importante para acercar más a estados del centro del país con ese tren ligero que correrá de la Ciudad de México al Estado de Querétaro. En otra información, más de 100.000 tarjetas de crédito en el Buen Fin 2014. La Delegación Estatal de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros estima que en Chiapas circularán alrededor de 156.000 tarjetas de crédito en el Buen Fin 2014. El fin de semana más barato del año que caerá en la primera quincena de noviembre donde los establecimientos comerciales brindarán descuentos en el precio de la mercancía a los clientes. Cifra que representa el 1.4% de las 15 millones de tarjetas de crédito que se prevén utilizarse en esas temporadas de descuentos en todo el país. Según datos de la Conducef, la tarjeta de crédito se convertirá de nueva cuenta en la primera opción para pagar los artículos adquiridos durante la tercera edición del Buen Fin. Las iniciativas como el Buen Fin pueden aumentar el endeudamiento entre los consumidores y en especial en aquellos que optan por comprar a meses sin intereses en bienes electrónicos, ropa y calzado, aunque en algunos casos sí existen buenas oportunidades de compra, pero en otros los descuentos no son reales. Parte veo, noticionalmente, cuarto poder. Tanto que se habló de esta problemática en donde el Ejército Mexicano decía que había sido un enfrentamiento en el Estado de México entre sus elementos y miembros de la delincuencia organizada y después se dijo que habían sido detenidos y ejecutados. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena y el Gobierno del Estado de México aceptaron la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el homicidio de 15 de 22 civiles que perdieron la vida a manos de militares el 30 de junio pasado en el municipio mexiquense de Tlatlaya, aunque en el caso de la dependencia federal ésta expresó que no comparte todas las conclusiones del organismo nacional en este caso, pero que sí las acepta, aun cuando esta dependencia del Ejecutivo Federal no comparte algunos de los señalamientos contenidos. En dicha recomendación ha tomado la determinación de aceptarla por el especial interés de Coadyuvar a esclarecer los hechos y en el caso de que algún militar haya incurrido en conductas contrarias a la ley a las virtudes militares y a nuestra vocación de servicio sea sancionado conforme a derecho, señala la Secretaría de la Defensa Nacional. Por lo pronto, hay dos elementos del Ejército detenidos sobre el caso. En un comunicado indicó que, de acuerdo con la convicción y compromiso de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos por la legalidad, la justicia y el respeto absoluto a los derechos humanos, comunicó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos su decisión de aceptar la recomendación número 51-2014. Viene usted la admisión, es por los hechos ocurridos el 30 de junio pasado en el poblado de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, iniciados, dice, a partir de una agresión en contra del personal militar por parte de presuntos delincuentes que finalmente perdieron la vida en ese lugar. Las investigaciones concluyeron que siete militares, en diversos grados de participación, quitaron la vida a 15 personas más después de que terminó el enfrentamiento y cuando ya no representaban un peligro para las fuerzas castrense. Después de esta situación, se acepta la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, continúa la investigación para esclarecer completamente el hecho suscitado allá en Tlatlaya, Estado de México. Mientras tanto, aquí, no ponen fin a deficiencias en el Juan Sabina. A pesar de ser un edificio de reciente creación en el mercado del centro, Juan Sabines enfrenta serias deficiencias estructurales que afectan no solo a la imagen de este centro de abasto, sino también el tiempo de vida de este inmueble. Roberto Canseco Martínez, secretario de Interior de este centro de abasto, señaló que este mercado enfrenta diversos problemas dentro y fuera de sus instalaciones, los cuales van desde filtraciones hasta la falta de drenajes en todo el mercado y que con las lluvias dejan al descubierto las carencias que tiene el Juan Sabines. El nuevo mercado, conocido anteriormente como Gustavo Díaz Ordaz, tuvo una inversión de más de 94 millones de pesos y fue reaperturado en agosto del 2010 con el nombre de Juan Sabines. Sin embargo, a menos de un año de su inauguración, este mercado presentaba ya constantes filtraciones de agua derivada de cada temporada de lluvia, aunado a los drenajes que no tienen la suficiente capacidad para recibir las descargas tanto de las aguas pluviales como de las que se generan dentro del mercado. Para TVO Noticias en el momento de Cuarto Poder informó Carlos Burguete. Mire usted, allá en el estado de Michoacán no salen de una y están metidos en otra por la corrupción de gobiernos perredistas. En gran parte ese estado fue gobernado por perredistas hasta que llegó el PRI y pues tuvo que renunciar también el gobernador priista por las consecuencias de la delincuencia organizada. Yo estoy con el pago de una multa menor a los 10 mil pesos este viernes en la exsecretaria de Administración y Finanzas del gobierno perredista del estado de Michoacán Mireia Guzmán Rosas tuvo su libertad bajo caución que le permitirá enfrentar fuera de la cárcel el proceso judicial que se le imputa por el presunto delito de peculado que es la exsecretaria de Finanzas de Leónel Godoy Rangel que fue gobernador perredista de Michoacán. De acuerdo con fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado Mireia Guzmán Rosas salió libre las primeras horas de este viernes luego de que pagó 9 mil 565 pesos y fue notificada la imposición de una fianza por 423 mil pesos más 20 mil pesos fijados como caución que tendrá que pagar para resarcir el daño que presuntamente hizo a las arcas del estado por otorgar un contrato de 20 años a un particular para la explotación de un inmueble propiedad del estado la exsecretaria de Finanzas fue requerida y detenida la mañana del viernes y junto con ella Adán José Ortiz Ventura quien fuera su secretario particular y que resultó ser el beneficiario principal del contrato de usufructo del terreno utilizado hasta hace pocos meses como estacionamiento público y que la exsecretaria le otorgó bajo un contrato irregular además de la exfuncionaria y su secretario particular fue detenido Francisco Márquez quien fungiera como director de patrimonio del estado de Michoacán y que igualmente fue acusado de complicidad en este hecho al igual que Guzmán Rosas su antecesor Humberto Suárez López enfrenta una acusación por presunto peculado pero el exfuncionario pagó casi inmediatamente una fianza de casi 50 millones de pesos la más alta fijada hasta ahora en la historia de un tribunal estatal que le permite enfrentar el proceso penal en libertad pues así quien no se imagina esos funcionarios públicos se roban el dinero ya cuando los meten pues tienen de donde echar mano para pagar la fianza y no entrar a la casa si eso fuera aquí en Chiapas con el sexenio pasado yo creo que más de 50 exfuncionarios públicos que ahora están demandados ante la PGR ya estarían en el amate y desde luego algunos de ellos alcanzarían fianza por todo lo que se robaron vamos a otra información aquí en Chiapas cobertura llega a 1.100 estudiantes el Consejo Nacional de Fomento Educativo el CONAFE atiende a más de 100.000 estudiantes de nivel preescolar primaria y secundaria en localidades y comunidades rurales marginadas del estado de Chiapas el recién nombrado delegado de CONAFE en Chiapas Gonzalo Amador Juárez Uribe se dio que para la atención de esta población estudiantil en la entidad la dependencia federal cuenta con 6.000 líderes educativos comunitarios distribuidos en 46 regiones pertenecientes a las 10 zonas en donde tiene presencia el CONAFE bueno estamos atendiendo ya un número aproximado de más de 100.000 niños en todas las comunidades y las localidades recordemos que en CONAFE trabajamos con menos de 100 niños por escuela tenemos a veces 5 niños en preescolar 15 en primaria 10 en secundaria pero tenemos una cobertura general en todo el estado en estos índices respecto a las quejas de padres de familias en donde denuncian ausentismo de parte de algunos docentes Juárez Uribe señaló que esta situación ya se ha regularizado son los propios padres de familia quienes reportan cualquier ausentismo de docentes en escuelas del Consejo Nacional de Fomento Educativo señaló el funcionario el índice de exerción de estudiantes que ha detectado el Consejo Nacional de Fomento Educativo en la entidad es menor al 5% de acuerdo a titular de esta dependencia en Chiapas para TVO Noticias al momento de cuarto poder informó Carlos Burguet mire usted hace ya algunos meses a nivel internacional el Estado Islámico retuvo a 51 niños y mujeres a quienes pues prácticamente los quería hacer formar parte de su religión a la fuerza esto ya en Mosul dice que medio centenar de niños y mujeres kurdos del credo minoritario yazidi que habían sido secuestrados por combatientes del grupo yihadista Estado Islámico han sido liberados hoy por los pesmergas las fuerzas del Kurdistán autónomo iraquí dice que Ashtih Yukujar comandante de la fuerza del monte Sinair responsable de la liberación de los rehenes confirmó la información aunque no ofreció detalles sobre su transcurso dice por supuestas razones de seguridad según Cuyar el grupo de liberados cuyo número asciende a 51 personas se encuentra en el monte Sinjar donde fue trasladado desde la localidad de Saloquía así que 51 de niños y mujeres que habían sido secuestradas por varios meses ya fueron liberados por la fuerza del Kurdistán y esto pues prácticamente después de las presiones internacionales que hubo por parte de muchos países muchas religiones y además por la organización de las Naciones Unidas la ONU han quedado liberados pues 51 niños y mujeres a los cuales pues tenían secuestradas de hace meses y querían que la fuerza se convirtieran en el islamismo allá en esta en la región de Mosul en donde siempre ha habido problemas precisamente por cuestiones religiosas y por problemas y por cuestiones políticas otra información aquí en Chiapas ayuntamientos deberán evitar contaminación visual evitar la contaminación visual y establecer control sobre los anuncios espectaculares que se instalan en la vía pública es responsabilidad de los ayuntamientos por lo cual se debe actuar en pleno marco de la ley y las normas afirmó la diputada Mirna Camacho Pedrero presidenta de la Comisión de Planeación para el Desarrollo del Congreso del Estado En conferencia de prensa la legisladora del Partido de Acción Nacional explicó que las recientes acciones realizadas por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez deben ejecutarse de forma permanente por las áreas municipales a cargo del tema pues además de significar un riesgo para la población provoca un daño considerable a la imagen de las ciudades Asimismo subrayó que las medidas deben de ser aplicadas sin distingo y con apego a la legalidad pues además se trata de una demanda ciudadana que en el caso de Tuxtla Gutiérrez se había venido manifestando de forma generalizada en recientes fechas para TVO Noticialmente Cuarto Poder con información de Rolando Domínguez Bueno déjeme decirle que de acuerdo al reporte ciudadano hay congestionamiento en el libramiento norte a la altura de la Procuraduría General de Justicia automovilistas cruzan los camellones dice para continuar su recorrido ¿sabe qué? ya llevan varios días reencarpetando el libramiento norte a la altura de la Procuraduría de Justicia y no terminan ¿sabe usted por qué no terminan? porque lo hacen por ratito se ponen a desayunar a tomar el pozol a platicar y la verdad el congestionamiento es grandísimo al mediodía a eso de las 12 del día a la una de la tarde y sobre todo porque hay camiones pesados que circulan por esa vía incluso brillan por su ausencia los agentes de tránsito para agilizar el tráfico hay un accidente en el libramiento sur a la altura de la Procuraduría dicen entonces no sería en el libramiento sur porque si estamos hablando de un accidente en el libramiento sur no puede ser a la altura de la Procuraduría la Procuraduría está en el libramiento norte hay una confusión aquí debe ser alguna la PGR solamente que sea la PGR bueno vamos a creer que es la PGR entonces el accidente es en el libramiento sur a la altura de la PGR dice hay un aquí dice también hay un accidente vehicular en el libramiento norte carril poniente oriente tráfico intenso y la Procuraduría de Justicia el libramiento norte si perfecto accidente vial dice en novena poniente y sexta norte igual muchos accidentes bueno tenemos un problema de vialidad en lo que es la novena sur poniente pues parece que finalmente después de tantos meses se les ocurrió bachiar esa calle de muy fuerte circulación todos los días estamos viendo las imágenes pero no se les avisó a nadie ahí a la altura del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana pues resulta que parece parece que ya están rehabilitando reconstruyendo pues estos tremendos cráteres que hay ahí pero no le avisaron a los vecinos así que durante todo lo que es esa parte y lo que es creo que es la 21 poniente dije de la 19 poniente a la 23 dice usted que hoy cuando quisieron sacar sus carros de sus estacionamientos ahí en sus casas los vecinos pues ya no pudieron salir ¿por qué? porque se metieron en esa vía en doble sentido todos los vehículos y se imagina usted esos camiones de corto recorrido que vienen de Berriozabal San Fernando Chicoacén Coita pues prácticamente abarcan todo el poco espacio que hay en la calle y si es un caos tremendo y todavía está el caos tremendo en esa zona de Tuxtla Gutiérrez porque los están sacando hacia el Bolívar Belisario Domínguez y se está poniendo el Bolívar Belisario Domínguez en cuestiones de tráfico que para aquí le cuento independientemente de esto brillan por su ausencia siempre los agentes de tránsito ¿por qué no se ponen de acuerdo y le avisan a la ciudadanía una noche antes sabe que a partir de mañana vamos a bachear y vamos a habilitar cierta vida de comunicación para que transiten los vehículos que pues tengan que necesidad que hacerlo por esa zona y ahorita hay un pequeño gran problema en esa zona y hay escuelas imagina usted cómo se va a poner más al rato hay oficinas de empresas públicas y privadas así como talleres mecánicos bueno negociaciones por la zona que se están viendo afectadas precisamente por la situación del tráfico que está sucediendo porque a alguien se le ocurrió bachiar la novena surponiente y no avisar con tiempo a los vecinos o no buscar una coordinación con tránsito municipal con el objeto de agilizar el tráfico en esa zona aquí estamos viendo las imágenes incluso ahí se ve un zapatito de esos de los amigos del área de redes de Telmex atravesado pues porque no puede pasar no le da paso al otro porque igual no sabe para dónde agarrar y el otro camión está parado ahí buscando la manera de continuar su recorrido eso es lo que está pasando en estos momentos en la novena sur poniente y el gran tráfico que se ha generado desde la 19 hasta la 23 sur por esta problemática por esta rehabilitación de esa vía que ya tenía meses que eran cráteres que habían no eran baches y parece que ya va a quedar bien el problema es que se va a tener que cerrar toda esa vía en esa parte de ambos carriles mientras llega el momento del secado del concreto hidráulico si es que le ponen concreto hidráulico o a lo mejor le ponen nada más grava y un poquito de de chapopote para tapar el ojo al macho pero lo importante es que en estos momentos tránsito municipal debería debería de cumplir con su chamba de ir a agilizar el tráfico en esa zona porque está bastante pesada y eso es un problema para quienes tienen que pues pasar por esas vías hacia su destino correspondiente bueno y también hoy por la mañana que veníamos para el estudio ya no alcancé agarrar bien el hecho porque cuando llegué yo me enteré cuando iba en el libramiento sur y bajé hacia la cuarta poniente pero al llegar precisamente al semáforo de la cuarta poniente y novena sur me encontré una serie de problemas para la circulación vi que estaban subiendo este vehículo blanco en una grúa me acerqué a la gente de tránsito que se ve allá al fondo y le pregunté que había pasado bueno pues me decía que venía un par de vehículos bastante ligeros o sea con mucha velocidad y que un vehículo le cerró el paso al conductor de la camioneta blanca y pues como venía fuerte también pues no le dio tiempo y sabe que se fue a meter precisamente ahí en esa en esas instalaciones que se ven que es una una oficina de 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 cristóbal colón en donde pues la gente acudió a comprar sus boletos y agarrar los rápidos del sur que por cierto ahí se estacionan también afectando el tráfico en la novena sur y cuarta poniente este vehículo se fue a meter a las instalaciones esas que se ven ahí donde compran sus boletos los que van a viajar por rápidos del sur y cristóbal colón afortunadamente y muy afortunadamente no había nadie en ese momento y no este hubieron mayores consecuencias de esta situación el otro conductor del vehículo el otro vehículo que cuyos generales cuyas generales no se saben se desconocen se dio la fuga y pues ahí está este vehículo subiendo a la grúa pero esto al estar atravesado también se causó un caos vehicular en la zona lamentablemente se sigue utilizando las calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez a alta velocidad como que se fueran autopistas y se provoca este tipo de problemas un cerrón al conductor de este vehículo blanco provocó que se fuera a meter a esas oficinas y insisto afortunadamente no había nadie en ese momento pero si llegó hasta la pared de la negociación donde se venden boletos de transporte público eso es lo que sucedió y eso es lo que sucede adiariamente en Tuxtla Gutiérrez por la falta de precaución de los conductores y todo el mundo anda deprisa parece que nunca fuera a encontrar el lugar hacia donde va no respeta el paso no da paso a los demás el conductor ya sea el transporte público o particular en Tuxtla Gutiérrez como que si fuera una necesidad de andar corriendo eso es falta de educación vial de los automovilistas y también entre los patrones en Tuxtla Gutiérrez vamos a más información destinan 6 millones de pesos a Chiapas para desarrollo de tecnologías de la información Chiapas obtuvo un fondo de 6 millones de pesos a través del programa para el desarrollo de la industria del software para invertirlos en el crecimiento del sector de tecnologías de la información favoreciendo la competitividad internacional de la entidad lo anterior fue confirmado por la Secretaría Federal de Economía al establecerse un convenio de coordinación que permita reducir los factores de riesgo para el desarrollo de las TI tales como insuficiente certeza jurídica para actividades y adopción de tecnologías de información insuficiente capital humano escasas estrategias de especialización escaso acceso al financiamiento y escasa adopción de servicios de tecnologías de información de este modo el fondo ProSoft busca fungir como una herramienta que facilite la operación de las tecnologías de información alineado con las acciones de la entidad federativa el sector privado y académico a través del fondo de 6 millones de pesos aplicados a las TI Chiapas podría reducir gastos administrativos para TVO noticia 90 cuarto poder con la información de Daniel Aguilar ¿Hay otro accidente? Liberamiento sur poniente a la altura de la PGR si es que está muy difícil la circulación en Tuxta Gutiérrez precisamente por las obras que se están realizando y el exceso de velocidad incluso la rehabilitación que se está haciendo por ejemplo de de la del liberamiento norte a la altura de la Procuraduría de Justicia que ya lleva varios días también provoca un congestionamiento terrible a la circulación vehicular y sabe que el problema es que ¿por qué no lo hacen por las noches? cuando está más tranquila la ciudad ¿por qué forzosamente al mediodía? cuando las llamadas horas picos precisamente le llaman horas picos porque es cuando está más congestionada la circulación vial en cualquier parte de la ciudad por los vehículos y sobre todo los libramientos el libramiento sur y el libramiento norte que ya están circulando los camiones pesados es un lío porque a veces se encuentra uno con 4 o 5 camiones al mismo tiempo y pues no permiten pasar y con las obras que hay pues prácticamente incluso en el libramiento norte también se congestiona mucho la circulación vehicular a la altura de la cuarta o sexta oriente creo que es sexta oriente y el puente ese a desnivel que va a la Albania Baja y todo lo que es la reforma kilómetro 4 y toda esa zona pues ojalá ojalá las empresas constructoras que han recibido la asignación de las obras pues prácticamente agilicen el trabajo y le llen a su gente que le echen ganas para que pues Tustra Gutiérrez vuelva a ser lo que era antes una ciudad con muchas violidades y con la posibilidad de circular tranquilamente y así desfugar mucho el congestionamiento que tenemos actualmente déjeme decir en otra información que la Secretaría de Salud del Estado informó que la entidad no se ha registrado ningún caso de ébola y ante los avisos preventivos que ha emitido su homóloga a nivel federal se han tomado las medidas pertinentes para evitar la introducción de esta enfermedad a través de la zona fronteriza del Estado por indicaciones de la Secretaría de Salud Federal el gobierno del Estado se mantiene en fase preventiva a través de todas las instituciones del sector salud Secretaría de Salud IMSS ISTE ISTECH SEDENA y SEMAR que están atentas ante cualquier contingencia que pudiera presentarse para atender un posible caso de infección por el virus del ébola no obstante hasta el momento no hay casos en la entidad dice la Secretaría de Salud en este sentido la dependencia estatal desmiente la versión que circula en las últimas horas en relación a que un paciente de origen africano es atendido en los servicios estatales de salud con sintomatología de ébola al respecto es necesario puntualizar que no existe registro de paciente migrante africano con síntomas de este padecimiento dice la Secretaría de Salud las autoridades estatales de salud mantienen el reforzamiento de las acciones preventivas y de vigilancia epidemiológica con especial énfasis en la zona fronteriza por el tránsito de la población migrante esto allá por la región del subconusco además la Secretaría de Salud estatal puso en marcha el plan de asesoría y capacitación denominado detección y manejo adecuado de posibles casos de la enfermedad por virus de ébola dirigido personal de salud y de las delegaciones estatales y regionales del Instituto Nacional de Migración y Dependencias Aeroportarias dice la información que hasta la fecha han sido capacitados más de 200 personas entre epidemiólogos de las judicaciones sanitarias jefes de medicina preventiva de las instituciones del sector salud y personal del Instituto Nacional de Migración y el Comité Local de Seguimiento o de Seguridad mejor dicho de Seguridad Aeroportuaria que está integrado por aeropuertos PGR Policía Federal Secretaría de Comunicaciones y Transportes entre otras instancias dice la información que el virus del ébola causa una enfermedad aguda cuya sintomatología se caracteriza por fiebre debilidad intensa dolor muscular dolor de cabeza y dolor de garganta seguido de vómito diarrea erupciones cutáneas disfunción renal y hepática en algunos casos hemorragias internas y externas que puede ser fatal si se presentan estos síntomas se debe buscar atención médica de inmediato dice la Secretaría de Salud así que desmiente el sector salud que haya algún afectado africano con el ébola en territorio chiapaneco como se dijo en los medios de comunicación de la perla del Soconosco vamos a otra información reafirman operación de pruebas línea eléctrica chiapas guatemala la Secretaría de Energía emitió un informe sobre los avances de los trabajos bilaterales que se aplican en el sector energético y reafirmó que ya se encuentra en pruebas de operación permanente la interconexión eléctrica tapachula los brillantes retal ulegu guatemala una línea de transmisión entre ambos países que garantizará a mediano plazo un intercambio continuo de electricidad las 24 horas del día el anuncio es trascendente debido a que este proyecto data desde el 2001 hace 13 años cuando se definió el plan de acción y se integró un grupo de trabajo binacional coordinado por el Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala y por la Comisión Federal de Electricidad de México según la CENER la interconexión entre las dos redes que ya se encuentran pruebas de operación consiste en la unión de los sistemas eléctricos de Comisión Federal de Electricidad y del INDE mediante una línea de transmisión de 103 kilómetros a 400 kilovoltios y la expansión de las subestaciones de Tapachula y de Los Brillantes ubicada en el departamento de Retal ULU Guatemala el costo total de la interconexión ascendió a 58.1 millones de dólares donde 46.5 millones fueron invertidos por el gobierno guatemalteco y 12.5 por el de México parte veo noticias en el cuarto poder con información de Daniel Aguilar en el Congreso del Estado aprueban instituir medalla Manuel Velasco Suárez el pleno de la 65 legislatura aprobó por unanimidad la solicitud del Ejecutivo estatal para desincorporar un terreno ubicado en el municipio de Las Margaritas y enajenarlo vía donación a título gratuito en copropiedad del predio denominado El Colorado a favor de 344 beneficiarios ex refugiados guatemaltecos naturalizados mexicanos con información de Rolando Domínguez para TVO Noticias al momento del cuarto poder Cristina Flores Queremos un federalismo fuerte y responsable dice el presidente Enrique Peña Nieto El gobierno de la república trabaja para incrementar la capacidad de respuesta de los gobiernos locales pues se busca un federalismo fuerte con entidades responsables eficaces y sólidas afirmó el presidente de la república Enrique Peña Nieto en su discurso durante la primera entrega del Premio Nacional de Investigación Impulso al Desarrollo de las Finanzas Estatales el mandatario recordó que este año las entidades federativas y municipios recibirán 578 mil millones de pesos por concepto de participaciones federales esto es 5.1% más en términos reales de que lo que recibieron en el 2013 a partir de la implementación de la reforma hacendaria se está fortaleciendo la operación de los fondos de aportaciones y participaciones federales en apoyo a los gobiernos estatales señaló el mandatario este año se creó el fondo de fiscalización y recaudación el cual incentiva la capacidad de entidades y municipios para fortalecer sus ingresos propios mientras que se mejoró la distribución destino y transparencia de los recursos distribuidos a través del fondo de aportaciones federales con información nacional para TV Noticias al momento de cuarto poder informó Carlos Burguete vamos a más información el gobernador Manuel Velasco Cuello asiste a la entrega del premio nacional de investigación 2014 el gobernador Manuel Velasco Cuello asistió a la entrega del premio nacional de investigación 2014 impulso a las finanzas estatales encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto quien reconoció personalmente a cada uno de los seis estudiantes e investigadores cuyos proyectos construirán a atender los grandes desafíos nacionales en materia de infraestructura en lo que respecta Chiapas fue premiado el estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas Alfredo Zaragoz López en la categoría de licenciatura con la tesis gasto público descentralización fiscal y crecimiento económico el caso Chiapas 1982-2012 asimismo fueron agardonados otros estudiantes e investigadores de las universidades Anáhuac Nacional Autónoma de México UNAM Veracruzana Autónoma de Yucatán y la del Caribe quienes presentaron propuestas innovadoras en aporte al desarrollo de la infraestructura y las grandes obras que el país necesita dice la información un chapaneco pues entre los galardonados se llama Alfredo Zaragoz López quien es estudiante de la UNASH y fue premiado en la categoría de licenciatura con la tesis le repito gasto público descentralización fiscal y crecimiento económico el caso de Chiapas 1982-2012 es el reconocimiento que recibió este joven universitario chiapaneco bueno pues déjeme decirle que se ve bonito también el día de hoy el color del mapa del estado de Chiapas es en color azul así que las condiciones meteorológicas son de lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros en todo el territorio de Chiapaneco en todas las regiones norte Mezcalapa Valle Soque de los bosques Turijas el Talchol el Maya Selva La Candona Alto Sotzil-Celtal Metropolitana donde estamos aquí en Tostad Gutiérrez de los Llanos Meseta Comenteca Tojolabal Farahilesca Ismocosta Sierra Mariscal y el Soconusco dice que el cielo despejado medio nublado predomina sobre la región sin embargo en algunas partes de Chiapas y Oaxaca se localiza cielo nublado se prevé que la nubosidad que existe disminuya gradualmente propiciando el incremento de la temperatura generando en horas del día un ambiente caluroso pero durante el transcurso de la noche y madrugada será de fresco a frío así que tenga usted cuidado con estos cambios de clima pues porque no lo vaya a desprevenido cambio de calor a frío y después ahí vienen los problemas respiratorios los problemas de gripe que se están suscitando también en algunas regiones del estado precisamente por los cambios constantes del clima bueno y como les decía también no este no nos vamos a quedar con las ganas de la jornada 16 se solucionó el problema de los árbitros la federación mexicana de fútbol les dijo que sí al ajuste salarial que les van a dar un mejor trato que no forzosamente van a vivir en el distrito federal para evitar gastos de traslado y gastos de alimentación y hospedaje y además van a tener un buen programa de cursos para mejorar el arbitraje en el fútbol mexicano y van a tener un asesor que va a ser don Edgardo Codesal que empieza su chamba a partir del 1 de enero del 2015 bueno la jornada 16 de la liga MX se inicia hoy como les decía al principio con el partido entre el Querétaro y el Morelia a las 7.30 de la noche después le siguen a las 9.30 el Santo de Torreón que recibe al Pachuca y para el sábado la mayoría de los partidos el Cruz Azul recibe a los Pumas a las 5 de la tarde el Veracruz a las 5 de la tarde también a la Universidad de Guadalajara a los Legones Negros a las 7 de la noche el Monterrey se mide a los Jaguares Verdes de Chiapas el León recibe a las 20.05 al Puebla el Atlas a las 9 de la noche a el Tijuana y para el domingo hay dos partidos el Toluca recibe a la América a las 12 del día y a las 5 de la tarde las Chivas reciben a los Tigres se antojan interesantes ya en el último partido el Cruz Azul contra los Pumas el Monterrey contra el Jaguares de Chiapas y el Toluca contra el América bueno también el de las Chivas contra los Tigres porque las Chivas ganando el partido estos dos partidos que le faltan créame con la combinación de puntos podría alcanzar incluso meterse a la liguilla pero lo que les interesa a ellos es prácticamente salvarse del descenso el Jaguares está obligado a ganar prácticamente el Monterrey aunque el Monterrey no se va a dejar porque el Toluca y el América se van a jugar en la parte alta de la tabla es decir si el América gana sigue en primer lugar y si gana el Toluca el Toluca se va a primer lugar de la tabla general de puntuación así que está interesante para este fin de semana la jornada 16 del torneo de liga del fútbol mexicano vamos a la portada y contraportada de hoy viernes 7 de noviembre del 2014 del periódico Cuarto Poder y lo que ya le decíamos a testigo a Manuel Velasco Cuello entrega del Premio Nacional de Investigación 2014 donde un chapaneco de la UNASH resulta ganador México-Guatemala fase de prueba e interconexión eléctrica el proyecto consiste en una línea de transmisión de 103 kilómetros desde la subestación de Tapachula hasta la de los brillantes en Guatemala el Congreso del Estado aprueba instituir la medalla Manuel Velasco Suárez en materia de seguridad inscripción de vehículos al Repube da garantía dicen México-Querétero pide a Enrique Peña Nieto el presidente de la República revocar concesión del tren de alta velocidad el presidente solicita reponer el proceso de licitación en la contraportada si usted viera la fotografía que ahorita lo vamos a tener en pantalla de este taxi allí en Tapachula también se dan cosas como en Tuxo Gutiérrez un taxi causa un taxista borracho hasta eso causa accidente carretero allí en Tapachula y quedó hecho pedazos el taxi y frente a un árbol emboscada asesinan al directivo del PAN en Jalisco Abel Licea Ortiz presidente con licencia del comité directivo del PAN en el municipio de Jilotlán de los Dolores fue asesinado a tiros la tarde de este miércoles en Ciudad Guzmán lo que ya le decíamos hoy juega en la jornada 16 el Querétaro contra el Morelia y el Santos contra el Pachuca Liga de Mejques si se pitará la jornada 16 llegaron a un acuerdo los árbitros con la Federación Mexicana de Fútbol y TWP dice soldado que mató a Bin Laden reveló su identidad ojalá no le vaya a salir contraproducente aquí en Tustra cae sujeto al río Sabinal con las costillas rotas y el cuello lesionado fue rescatado Martín Aparicio Pérez de 30 años de edad tras resbalar y caer en el afluente le dio ganas de hacer sus necesidades fisiológicas ahí en el puente en la orilla del río se resbaló y ahí están las consecuencias y en la sección de opinión ahí están su servidor Carlos César Núñez Martínez mi compañero Enrique Estobar desde San Cristóbal de las Casas Rafael Victorio Ruiz desde Tapachula, Chiapas aquí en Tustra Gutiérrez mi compañero Alejandro Moguel Serrano y en la Ciudad de México el maestro Armando Fuentes Aguirre el maestro Cató bueno pues es día de todo el día de hoy y es fin de semana viernesito social así que pues tenga usted precaución para todo se va a manejar con precaución pues si se va a ir a divertir diviértese sanamente y sabe que pues si toma no maneje y si maneja no tome y si pues si tiene la posibilidad de dejar su vehículo déjelo y vaya a divertirse tranquilamente hoy va a haber mucho fútbol van a haber los partidos profesionales aparte de que hay de la liga española el sábado igual hay fútbol hay box hay fútbol americano y una serie de cuestiones el domingo igual hay fútbol de todo el mundo digamos de todas las ligas de todos los países del mundo estarán la fórmula 1 hay fútbol americano así que pues diviértese sanamente y pues prácticamente más como están las calles de Tuxla Gutiérrez no hay forma de andar corriendo y a veces los que andan a alta velocidad pues andan chocando o andan deteniéndose de las calles estas que están en malas condiciones es todo muchas gracias nos vemos el próximo lunes el próximo lunes